El viaje de costa a costa a través de Australia es una odisea de 4.000 kilómetros por desiertos, montañas, páramos, pequeñas ciudades, pueblos fantasmas y granjas fértiles. Podéis volar y no ver nada, ni conocer a nadie, o podéis viajar en tren. He venido a recoger a este pequeño para llevarlo con los otros que cuido en casa. Me encanta el mar, he crecido cerca del mar y este es mi lugar cerca del agua. Nadie viene a vivir aquí por el sueldo, sino porque aprecia las pequeñas cosas. Lo único que quiero es una buena cerveza al final del día. Nuestro trayecto de mar a mar es el viaje del Indian Pacific. En tren por Australia. El Indian Pacific, de costa a costa. Cuando el capitán Arthur Phillip entró en la bahía de Sydney en 1788, escribió en su diario, hoy he visto un puerto en el que todas las armadas del mundo podrían fondear en perfecta seguridad. Y Sydney presume de puerto desde entonces. Partiremos de la ciudad portuaria, desde la estación central. Un recordatorio antiguo y abovedado de la edad dorada de los viajes en ferrocarril y un buen punto de partida para uno de los últimos grandes viajes en tren. A mi llegada, descubro que el tren lleva retraso. Lo que afecta a Josh, el director de servicios, cuyo trabajo es conseguir que los pasajeros se acomoden a tiempo. Debemos estar aquí una hora y media antes, así que tenemos muy poco margen de tiempo para hacer todos los preparativos necesarios. Los limpiadores trabajan bajo presión. Todos lo hacemos para terminar todo a tiempo, pero lo conseguiremos. Greg, el gerente del tren, supervisará la operación de ensamblaje. Debajo del tren, se pueden ver dos mangueras grandes, muy parecidas a las de un jardín. Se conectan por el centro y llevan aire a presión. Forman parte del sistema de frenado. El aire libera los frenos. Si no hay aire, los frenos se bloquean. Todos los pasajeros de los vagones M, por favor, continúen hasta el final del tren. Allí se encuentra el vagón cafetería donde están invitados a una copa de cortesía. Atención a los pasajeros del Indian Pacific. El tren saldrá del andén 3. Todo está preparado y estamos a punto de comenzar el viaje. Espero que suene un silbato. ¿No hay silbato? Al menos hay una bandera verde. El tren es tan largo, con 24 vagones, que Greg, situado al final, debe decir al conductor a 613 metros de distancia cuando estamos fuera de la estación. Sí, señores, hemos abandonado la plataforma y no tengo nada entre este punto y Bathurst. Gracias. De acuerdo, recibido. Gracias. Corto. Ya está. Nos vamos. Y comienza nuestro viaje, pasando junto a jardines traseros y jardines delanteros, hasta salir de la ciudad, alejándonos del océano Pacífico, en un viaje a través del continente. Un viaje de 65 horas que hace a sus pasajeros sentirse auténticos colonos. Y mientras todos nos acomodamos con nuestras rutinas de viaje, el Indian Pacific se aproxima al primer punto histórico de su trayecto. El cruce de las montañas azules. Esta barrera al oeste de Sydney bloqueó la exploración del interior de Australia, hasta que unos exploradores intrépidos se encontraron un paso. Esta parte de la gran cordillera divisoria es un paisaje de Monte Bajo prácticamente inmaculado. Aquí se encuentra el segundo cañón más grande del mundo y alberga bosques de eucaliptos de numerosas especies diferentes, junto con el recién hallado y celosamente protegido Pino Uolemi, un árbol más antiguo que los dinosaurios. Los acantilados de las montañas azules ofrecen poca resistencia a los 7.000 caballos de potencia de nuestra locomotora. Pero no es un recorrido fácil. Con más de un millón de hectáreas, casi todas parques nacionales son un refugio refrescante de los calurosos veranos de Sydney. Los primeros viajeros llegaron a ellos en vías que surcaban las pendientes en zigzags. Ahora, siguiendo la ruta de los primeros exploradores, los puentes y túneles atraviesan estas barreras. Las montañas azules son un destino muy popular para los habitantes de Sydney desde hace generaciones. En este país es demasiado fácil perderse irremediablemente y los incendios forestales son un peligro constante. Proteger este entorno natural es principalmente una tarea de voluntarios, tanto bomberos como miembros del Servicio Estatal de Emergencias. Soy Andrew. Sí. De acuerdo, no te preocupes. No tardaré en llegar. Gracias. Hoy vamos a Glenbrook Gorge para entrenar un poco. Montaremos un sistema de cuerdas que usaríamos para rescatar a gente del otro lado del río. Es un trabajo de equipo para ganar experiencia. Así, si acudimos a una emergencia, sabremos qué puntos de anclaje utilizar para adelantarnos a los acontecimientos. A medida que se acerca el verano, Andrew y Oliver saben que tendrán que salir al campo a menudo para buscar y rescatar a aventureros perdidos. Necesitamos un traje de neopreno y un chaleco salvavidas, obligatorio siempre que nos metemos en el agua. También necesitaremos un casco por si caemos, ya que hay muchas rocas alrededor. Podemos encontrarnos todo tipo de situaciones, desde rescates acuáticos a excursionistas perdidos, Hoy montaremos un sistema de cuerdas que cruzará el río en diagonal. Entonces, ponemos este anclaje al otro lado. ¿Ves esa rama que baja? Sí. Pues justo encima de ella. Es un buen árbol. Está bien. Perfeccionamos nuestras habilidades utilizando todo el equipo que tenemos, porque llegará el día en el que tengamos que poner todo eso en práctica. ¿Listo para empezar? El tren deja atrás las montañas azules, penetrando en un nuevo mundo. Al principio, el paisaje es agradable, bastante verde y productivo. Y Greg puede relajarse un poco y organizar su papeleo, sabiendo que los pasajeros empiezan a acostumbrarse al ritmo del tren, descansan y calman su sed. Es genial. Don viaja con su esposa, Lynn. Lo sabe todo sobre viajes en tren, pero no como pasajero, y nunca antes en este. He sido conductor de trenes toda mi vida. Empecé a vapor el 13 de abril de 1959 y me jubilé el 19 de mayo de 2012. He visto pasar el Indian Pacific muchas veces y decidí que quería viajar en él, no al frente, sino en sus vagones. Y aquí estoy. Salud. Disfruto de las conversaciones en el vagón cafetería y el paseo hasta el vagón restaurante, a medida que el Indian Pacific continúa hasta su primera parada programada. El amanecer no revela el paisaje del interior. Un amplio horizonte, matorrales, tierra roja y un cielo despejado. Y en medio de este gran país, a kilómetros de todo lo demás y sin razón aparente, se alza una gran ciudad llena de centros comerciales y semáforos. Estamos en Broken Hill. Ron Carter, que ha trabajado aquí toda su vida, sabe por qué existe. Estamos sobre el yacimiento mineral de Broken Hill, que constaba de 300 millones de toneladas de mineral de plata, fin y plomo de alta calidad. En 1884, esto era tierra de pastoreo y Charlie Rush, reparador de cercados de la estación de Mount Gibbs. Pensaba que esto no era más que un depósito de relave, pero un día su caballo levantó la tierra y descubrió que había un material brillante y pensó que era estaño. Envió una muestra a Inglaterra y resultó ser plata, fin y plomo de alta calidad, lo que generó un boom de la minería aquí, en Broken Hill. Y la ciudad pasó de la nada en 1884 a tener 31.000 personas en 1910. Al otro lado, detrás del Indian Pacific, se encuentra la vieja estación de ferrocarriles de la compañía Silverton Tramway, donde trabajé durante 50 años, pero pasamos de allí al extremo sur y al extremo norte de la línea de carga. Ahora mismo nos encontramos justo encima del yacimiento donde se encuentra el pozo original. Extrajeron 300 millones de toneladas de mineral de la mina, que se encuentra justo debajo de nosotros. Y Broken Hill sigue siendo un gran negocio, con beneficios de cientos de millones de dólares cada año. Por supuesto, los grandes negocios tienen sus ventajas y sus desventajas. La autopista, por ejemplo, es algo positivo para quienes viven aquí, pero no tanto para la fauna local. Y eso me lleva a conocer a Vicky Dowling, a quien acompaño en una misión samaritana. Esta mañana he recibido una llamada informando de que un canguro ha sido golpeado por un coche en una carretera secundaria. Lo recogeré para llevármelo al centro donde cuido de otros animales. Encontramos muchos cerca de las vías del tren, pero si están en un radio de unos 200 kilómetros alrededor de Broken Hill, desde el sur hasta Tiboburra, los recogemos para llevarlos a la ciudad. Todos los animales merecen una oportunidad. Sí, pueden causar daños, pero verlos en la naturaleza saltando por ahí, libres, no hay nada igual y eso es algo que solo se puede ver en Australia. Así que no debemos descuidarlos. recogeremos a este pequeño y examinaremos las heridas. Nos aseguraremos de que está bien. Le daremos un poco de comida con el biberón por si lleva tiempo sin comer de su madre y lo llevaremos al refugio con los demás hasta que se recupere. Hola, amiguito. Jack, ¿puedes pasarme el biberón? Muy bien. ¿Listo? Le cubro los ojos para que no sepa qué está pasando y observo su comportamiento. ¿Quieres sujetar el biberón? Haz que siga comiendo. ¿Lo tienes? Mira eso. Bien hecho. Está comiendo. Sigue comiendo. Cuando conoces a gente como Vicky y sus hijos, es tan obvio que aman la vida. Pero el aislamiento y la inmensidad tienen un alto coste. La educación. Así que Madison como muchos otros niños del campo debe asistir a las clases por Internet. Es la energía hidroeléctrica. ¿Entiendes lo que significa? ¿Hidro no significa agua? El agua pasa por ahí y termina en... Madison está con su profesora de quinto. Forma parte de un programa de educación online. Seguirá estudiando así hasta sexto curso. Así que le quedan otros doce meses. Después de eso, hemos decidido enviarla a un internado y ha sido una decisión realmente difícil de tomar. Solo espero haber tomado la mejor decisión porque son mis pequeños. Así que... Lo siento. Vaya, lo siento. Cuando vuelvo al tren, creo entender un poco mejor lo que significa la vida para gente como Vicky y Madison. Dejando atrás Broken Hill, el paisaje se llena de tierra roja y plantas de sal. Cambiamos de la zona horaria oriental a la central a medida que avanzamos por Australia meridional. Giramos al sur y disfrutamos del regreso de los campos verdes y fértiles, del grano y la vid. No hace muchos años, este viaje era mucho más complicado. Los padres fundadores, en su infinita sabiduría, colocaron vías férreas en todos los estados de Australia. Y en ninguno de ellos coincide el ancho de la vía. Así que, al llegar al límite estatal, tú, yo, el equipaje, la carga, el ganado, todo tenía que bajar y subir a otro tren. Muy inteligente. Afortunadamente, en la década de 1930, hubo un brote de sentido común que impulsó el negocio de unificación de sistemas ferroviarios y las vías fueron eliminadas y recolocadas. Pero no fue hasta 1970 cuando la estandarización permitió el primer viaje en tren ininterrumpido por todo el continente. Antes de continuar nuestro viaje de este a oeste, habremos viajado 24 horas, más de 1.600 kilómetros desde Sydney hasta Adelaida. El personal del tren encontrará esa llegada particularmente agradable. Para ello, significa que su turno ha terminado. El resto del viaje, el trayecto hacia el oeste a través del Nal Arbor, lo harán sus compañeros. ¿Cómo estás, señor Fisher? Muy bien, gracias. ¿Qué tal el viaje? Muy bien, gracias. Adelaida es el final del trayecto del Indian Pacific y de camino hacia allí hay que preparar el tren para un cruce por el que debe ir como la seda, porque los miles de kilómetros que tenemos por delante no hay prácticamente nada. La llanura del Nal Arbor es realmente la llanura de Nal Arbor. Los entendidos conocerán su significado en latín. Significa que no hay árboles. Así que los preparativos son de vital importancia y el hombre a cargo es Dennis. Sí, soy el director de operaciones aquí en Adelaida. Mi tarea principal es organizar las llegadas y salidas del tren coordinando todas las actividades que se requieren. El tren debe reconfigurarse aquí, en Adelaida y esta plataforma giratoria lo hace posible. Sí, ponlo en posición. Faltan unos seis metros. Tal vez un poco más. Luz roja y asegúralo. ¿Cuánto combustible consume? ¿Eso indica 4.560 litros? Viajamos con un calor extremo y un alto índice de humedad. También influyen otros factores como el polvo, la vibración. Son cosas que otros trenes no necesitan tener en cuenta. Hay frenos, luces y al menos 200 ruedas que deben ser revisadas y un equipo de 30 personas para comprobarlo todo. También hay otro equipo que se asegura de que la ropa de cama, la comida y el alcohol se carguen en el tren. Todo se organiza a la perfección para que haya comida suficiente porque si nos quedásemos sin comida no podríamos conseguir más en medio de la nada. Así que es una gran operativa. ¿Cómo de grande? Esa fue mi pregunta. Y la respuesta fue que cada año por sus cocinas pasan 16.000 panes, 13.000 kilos de tomates, 55.000 litros de leche y 100.000 botellines de cerveza. El costillar de cordero es la carne más popular del tren y servimos alrededor de 160.000 costillares al año. Se oye el aviso del jefe de estación. Pasajeros al tren, es la hora de salida. Sí, lo acompañaré a su habitación. ¿Quiere? Permítame llevarle la maleta. Y a bordo de nuestro gran tren partimos de Adelaida, una ciudad de 1.250.000 personas. Pero no hallaremos ni la más mínima fracción de esa cifra entre Adelaida y nuestro destino, Perth, a más de 2.500 kilómetros de distancia. Nuestro próximo puerto de escala es Puerto Augusta, una auténtica ciudad ferroviaria. Puerto Augusta siempre ha sido una ciudad ferroviaria. De hecho, cuando se construyó el transcontinental, que así se llamaba, partía de Puerto Augusta y de Calgurli. Durante la Federación, en 1901, Australia Occidental construyó un ferrocarril desde Perth hasta la ciudad minera de Calgurli. Y Australia Meridional tenía vías hasta Puerto Augusta. Pero había una gran brecha en medio, de 1.700 kilómetros. Así que en 1908 comenzaron la mayor obra de ingeniería que se había intentado hasta el momento en Australia, la unión de este y oeste. Caravanas de camellos, caballos y hombres equipados con picos y palas. Fue épico. Marcaron la ruta con cadenas y comenzaron a poner las vías en una llanura sin árboles. No había madera para los travesaños ni ciudades donde adquirirla, así que los suministros que mantenían el trabajo debían ser transportados hasta aquí. Y en esta región puede hacer mucho calor. Un equipo avanzaba hacia el oeste, otro hacia el este. Con suerte se encontrarían en el medio. Y lo hicieron en 1917 tras haber cubierto una distancia de mil kilómetros cada uno. Apuesto a que, cuando se dieron la mano, lo celebraron con una cerveza o dos. Una parte importante de su hazaña fue y sigue siendo el tramo recto de vías más largo del mundo. 478 kilómetros sin el más mínimo desvío. Cuando terminó la construcción de las vías, recorrían un campo vacío, pero no era posible dejarlo como lo habían encontrado. El mantenimiento de las vías y el abastecimiento del ferrocarril requerían de hombres estacionados permanentemente a lo largo del recorrido. Los hombres y sus familias mantenían el ferrocarril en marcha y dependían de él para la obtención de suministros. Estos pequeños pueblos sobrevivieron gracias a los envíos semanales. Pasó a ser conocido como el tren del té y el azúcar. Pero transportaba mucho más que té y azúcar. era un salvavidas para las comunidades más aisladas de esta región. Llevaba consigo noticias, salarios y atención médica. El ferrocarril de suministros dejó de funcionar en 1996. Para entonces, la mayoría de las paradas habían sido abandonadas. Pero aún hay lugares completamente aislados en el interior de Australia, donde se necesita atención médica. ahora la reciben de una manera muy diferente y en Australia Meridional se gestiona desde Puerto Augusta, la siguiente parada del Indian Pacific. Este es el aeródromo del Royal Flying Doctor Service, que facilita asistencia médica completa en avión a la Australia más remota. Estas operaciones se coordinan desde la base de Puerto Augusta. Central de Adelaida a Foxtrot. Sé que habéis ido a recoger a un paciente y me preguntaba si ya estabais muy lejos. Vale, no pasa nada, gracias. Hemos trazado varios mapas en diferentes formatos que usamos diariamente. Aquí tenemos el mapa informático que vemos en pantalla. Estos son todos nuestros aviones volando por toda Australia, no solo por el centro. Aquí podemos ver dónde se encuentra cada avión activo del Royal Flying Doctor Service. También tenemos mapas en copia impresa que nos permiten saber dónde están las diferentes pistas de aterrizaje de toda Australia meridional. La vía férrea es esta de aquí y pasa por Kingunia, Tarkula, pasa por Barton, Oldai, Cook... Lo que quiere decir que cubren un área de más de un millón de kilómetros cuadrados, haciendo más de 800 vuelos médicos cada año, divididos entre emergencias y visitas médicas planificadas a comunidades aisladas. A estos lugares remotos se les indican las fechas en las que puede ir el médico y ellos cogen citas como tú y como yo. Damien, tenemos cuatro citas para la clínica de Kingunia mañana. Muy bien, gracias. Cae en la noche mientras el tren sale de Puerto Augusta. Al día siguiente, el Indian Pacific pasará por un punto del mapa donde tengo una cita con el médico. Esto es Kingunia. En Australia, si estás a 234 kilómetros del pub más cercano, es que vives muy lejos. Pero quienes se han criado en este tipo de vida no la cambiarían por nada. Nací justo al otro lado de las vías del tren, justo debajo de ese árbol de allí, el 4 de mayo de 1956. Mi madre viajaba desde la estación de Bon Bon a solo 65 kilómetros por la carretera para coger un tren hacia Puerto Augusta. Pero no llegó a tiempo. Yo estaba a punto de nacer, así que terminó dando a luz debajo del árbol. Ese viejo árbol aún sigue en pie. El tiempo parece detenerse en un lugar como Kingunia. Hay un pub dirigido por John Nimasah. Oficialmente hay 12 habitantes en la ciudad, pero la cifra varía dependiendo de las vacaciones escolares. No tenemos guardabosques, ni ayuntamiento, ni policía. Tenemos un campo de críquet en la calle principal. Sí. Un campo de críquet, pero no hay médico. lo que significa que si estás enfermo, la ayuda está muy lejos, a menos que llegue en avión. El tiempo ha empeorado, pero eso no detendrá al médico. Su nombre es Andy. La señora que normalmente nos abre no ha llegado, así que no estamos seguros de dónde está o qué está pasando. En este trabajo aprendes a improvisar. ¿Quién es el caballero que vive al lado? A lo mejor tiene una llave. Andy no puede entrar en la clínica. ¿De acuerdo? Problema resuelto. Algunas personas verían beneficios en consultar al médico en un bar. Hola. Hola. Para trabajar en el Royal Flying Doctor Service hay que ser médico de familia y además tener experiencia en emergencias. Normalmente hay una enfermera y uno o dos médicos de familia. Hoy estamos faltos de personal, pero tengo buenos ayudantes y todo va como la seda. Toma asiento. ¿Cómo te llamas? Justin. Justin. Bien. Vamos a quitarte el zapato. Eso es. Bien. ¿Y puedes mostrarme dónde te duele? Te duele aquí, ¿verdad? Muy bien. El viento sopla con fuerza. Apenas hay espacio en la clínica improvisada y las quejas son varias. Pero Andy disfruta del desafío y de las recompensas de la improvisada e imprevisible naturaleza de sus consultas. Es un poco difícil ejercer la medicina con una navaja suiza. Aprender a trabajar con los recursos que tienes. Y sí, aprendes a adaptarte y a ser más versátil. Sí, ahora parece estar bien. Bien. Tienes una pequeña cicatriz. Andy tiene dos paradas más. Hay otras dos pequeñas comunidades en su itinerario antes de regresar a la base. Vuela hacia el norte de Kingunia con aire de incertidumbre. Pero abajo, envueltos por el aire acondicionado del Indian Pacific mientras avanza por estas llanuras estériles, los pasajeros nos preparamos para probar las delicias de Aish y su personal, que trabajan desde primera hora de la mañana. Esta mañana hemos empezado algo más tarde de lo acostumbrado. No hemos empezado hasta las seis menos cuarto de la mañana. Los pedidos de desayuno suelen ser unos ochenta y todos tienen entrantes y platos principales. Huevos revueltos, probablemente haya unas cinco docenas. Y cocidos, unas cinco docenas. Puede que más. Es casi como una olla de vapor. debemos tener mucho cuidado de no dejar destapados los cazos con agua hirviendo porque el tren se mueve mucho. Creo que es el movimiento lo que me gusta. Lo sé. El movimiento es reconfortante, en cierto modo, cuando estás en tu litera. Y creo que esa es la razón por la que todo el mundo parece haber pedido un desayuno de tres platos. Y Aish y su equipo tendrán que preparar almuerzos y cenas de tres platos. Pero quiero alejarme de este confort tan bien preparado. Hay algo muy especial por ahí, un modo de vida. Vamos a coger el avión y a echar un vistazo a ver si encontramos alguna cabra. Si fuera a caballo podría estar seis horas sin encontrar ninguna. Por eso me saqué mi licencia de piloto. Subida a bordo os llevaré. Es ganadera de quinta generación con licencia de piloto en una finca rural cinco veces más grande que Manhattan. Bienvenidos a Agorigna Station. La cabra es una especie introducida a la que le encanta esta región y muchas han huido de su cautiverio dando lugar a una gran población. Alice busca cabras salvajes. Cuatro dólares cincuenta al kilo. Son buenos ingresos en nuestra finca. Los ingresos de las cabras pagaron mis estudios y los de mi hermana. Fuimos a un internado en Adelaida. La carne de cabra es la que más se consume en todo el mundo. Así que las enviamos a Adelaida donde la sacrifican y luego exportan su carne. Una vez localizan un grupo de cabras padre e hija suben a las motos y las pastorean. Mi padre es como el hombre que susurraba a las cabras y yo soy su ayudante. La finca en sí tiene 500 kilómetros cuadrados así que sí, tiene un tamaño razonable. Podemos recorrerla en moto pero tardamos mucho en regresar para tomar el té. 500 kilómetros cuadrados puede parecer mucho pero no en esta región. La finca vecina Anna Downs es la explotación ganadera más grande del mundo con más de 23.500 kilómetros cuadrados. Hay países miembros de las Naciones Unidas más pequeños. Las conducimos hasta el cercado que tenemos junto a la casa y las metemos allí junto con las demás cabras que hemos reunido. Les damos té a comer, las cuidamos y cuando tenemos suficientes para llenar un camión las enviamos. Las cabras son un buen negocio complementario pero la actividad principal y tradicional de la finca es la producción de lana. Australia, como se suele decir, fue construida sobre el lomo de las ovejas a base de la riqueza generada por la lana. Este es el cobertizo de madera de pino más antiguo de Australia aún en uso para el esquileo. Fue construido en la década de 1860 y solía tener 16 puestos por lo que se esquilaba a ambos lados con viejas hojas y tijeras. Ahora usamos generadores y esquiladoras eléctricas. Pertenezco a la quinta generación de ganaderos. Mi tatara tatarabuelo emigró de la isla de Man y se instaló en esta región. Era herrero en Blitman, la ciudad más cercana con una población de 10 personas. La lana es nuestra principal fuente de ingresos y el negocio principal. Antes, hasta la década de los 80, transportábamos nuestra lana en el tren hasta Adelaida y de allí la exportábamos al resto del mundo. Ahora utilizamos camiones, pero el tren abrió un mundo de posibilidades al interior de Australia. Ayudamos en el esquileo desde que aprendimos a andar. Mi hermana y yo siempre venimos a ayudar. El cobertizo atrae a todo tipo de personajes. Los tiempos cambian. La lana sintética es más barata. Los ganaderos deben adaptarse. De vuelta a las cabras. Estamos a punto de sacar a las cabras y tenemos que separar a los machos de las hembras. Los machos son más grandes, obviamente, y no dejan tranquilas a las hembras en estos rediles y las ponen nerviosas. Todo el mundo me dice que no debo olvidar que soy una mujer, no un hombre, que no debería hacer estos trabajos. pero aquí todos somos iguales. Avionetas, motos, adaptación. Pero hay algo tranquilizadoramente atemporal en este modo de vida y dejarlo atrás me ha resultado duro. Pero el tren está a punto de llevarnos por el tramo más largo y recto de vías que existe y no me gustaría perdérmelo. 478 kilómetros sin una sola curva. Nal Arbor, sin árboles y algo que generalmente se ve en el océano, un horizonte de 360 grados. Para que todos nos deleitemos de estas vistas, el tren se detiene en el pueblo de Kuk, bueno, en lo que solía ser un pueblo. Estamos a mil kilómetros de Adelaida y todavía nos quedan mil quinientos hasta nuestro destino. Así que, este lugar bien merece el título de En medio de la nada. Este es uno de los pueblos abandonados a su suerte cuando desapareció el tren de los suministros. El colegio no tiene niños. El hospital no tiene médicos ni enfermeros. Y la tienda no tiene nada que vender. Hay otro propósito para parar en Kuk. El cambio de tripulación. Steve, el conductor que nos ha traído hasta aquí, ha terminado su turno. Hemos hecho un buen recorrido y hemos llegado pronto. Salimos con 20 minutos de retraso y hemos llegado a tiempo. Esperará el tren de regreso y la tripulación que trajo el último tren desde el oeste nos llevará de regreso a su punto de partida. Entramos en nuestra tercera zona horaria. En poco tiempo cruzaremos la frontera invisible del estado. Aquí, 1-8. Te recibo, 1-8. Estamos a unos 10 kilómetros de la frontera. Recibido, a 10 kilómetros de la frontera. Muchas gracias. frontera invisible, pero perfectamente señalizada. Y entramos en la mayor de las provincias australianas, Australia Occidental. El Nal Arbor es la formación kárstica más grande del mundo. Pero, con 200.000 kilómetros cuadrados, grande parece un adjetivo bastante insatisfactorio. es inmensa. Es más grande que Grecia, más grande que Bulgaria, Hungría, muchos lugares. Parece estéril, pero hay vida si sabes dónde buscar. Esta águila audaz es una experta. Lo que no sabe es que a bordo del tren hay comida en abundancia y ni siquiera es necesario buscarla. Y un poco de bincoto. Y las condiciones en las que trabajan los chefs, a mis ojos inexpertos, son algo complicadas ya que apenas hay espacio. En realidad no está tan mal como parece una vez que te acostumbras. Pero tampoco es para todo el mundo. Simplemente te acostumbras al espacio que tienes y usas lo que tienes a tu alrededor. La distribución es similar en todas partes. Damper para uno. Todas las cocinas son parecidas. El problema es el espacio de almacenaje cuando estamos con 200 o 220 pasajeros porque no hay cámaras de refrigeración. En el espacio que tenemos debemos hacerlo todo. Así que es como jugar al Tetris a falta de un término mejor preparando la comida y sirviéndola. Estar dentro en un tren un tren como el Indian Pacific no es lo mismo que estar dentro de un avión. Se tarda 20 minutos en recorrerlo de un extremo al otro. Los colores cambian cuando el sol baja en el cielo pero la tierra roja y la escasa vegetación parecen continuar hasta el horizonte. Una expectativa comienza a cobrar fuerza. Pronto pararemos en la ciudad minera de Calgurli. En 1893 se encontró oro en la zona y a eso le siguió un boom una explosión de personas la fiebre del oro como la que afectó a California y Klondike. La gente venía de todas partes unos tenían suerte otros no algunos les iba bien y muchos murieron de tifus y otras enfermedades pero había oro así que nada podía detenerlos. Calgurli no tardó en tener ocho fábricas de cerveza 93 pubs y 30.000 habitantes. y en la década de 1960 la población alcanzó los 200.000. El oro tiene un poder asombroso. Son las 11 de la noche y el tren está listo para partir de Calgurli y el Indian Pacific no hará más paradas hasta el final del trayecto a 600 kilómetros de distancia en Perth. Una última noche un último cóctel un último sueño en la litera. El nuevo día trae consigo un nuevo paisaje cada vez más verde y poblado por humanos. El final del viaje se acerca. La tripulación prepara el tren y los pasajeros también lo hacemos. Falta una hora de las 65 que dura este viaje. Reflexiono sobre lo que he visto y las personas que he conocido a bordo. Eso es viajar en tren. Casi hemos llegado como pueden ver si miran por la ventana. vamos a ver el arroyo Avon y luego llegaremos al río Swan y a Perth. Faltan 63 minutos. Dos océanos bañan las costas australianas por extremos opuestos el Pacífico y el Índico. Es como si este gran continente que acabo de cruzar por muy vacío y estéril que sea en su mayoría tuviera fuerza para mantener esos océanos separados. Bueno, son ideas que uno tiene cuando viaja. Lo que siempre termina con la inevitable lucha por coger el equipaje. Adiós. Los pasajeros continúan su camino a casa, al trabajo o siguiendo su viaje de vacaciones. La tripulación se marcha y yo me dirijo a unos 70 kilómetros a las afueras de la ciudad para ver aves. De hecho, la segunda ave más alta del mundo después de su pariente más cercano, el avestruz. Está en el escudo australiano y se cría por su carne, su aceite, sus plumas y sus huevos. Alcanza casi los dos metros. Tiene tres dedos en cada pata y puede correr muy rápido, casi 50 kilómetros por hora pero no puede volar. Es el emú y Kip y Charm me van a presentar su rebaño. Estamos buscando nidos. Tenemos que hacerlo por lo menos cada dos días porque si dejamos los huevos demasiado tiempo atraen a los zorros que los rompen para comérselos. hola chicos. Había uno. Se puede ver el pájaro aún posando, mirad. Sí, mirad. Hay una pareja posada. Eso no es normal. Normalmente solo se posan los machos. Las hembras ponen un huevo o dos o veinte dependiendo de la temporada. pero es el macho el que los incuba. Así ella queda libre para aparearse con otro macho. Hemos llegado a ver cómo una hembra ponía huevos de hasta tres machos distintos y ellos los incubaban mientras ella se dedicaba a una vida de lujos. Muy bien. Vale. Vamos a subir la colina. Vaya. Hay muchas plumas aquí. Ha habido pelea. El escenario del crimen. Bueno, lo inusual de las plumas de Emu es que nacen dos plumas de cada cálamo. En realidad es un claro indicador de que son animales casi prehistóricos. Las aves actuales tienen una pluma principal y una muy pequeña o microscópica en la base de la principal. Suministramos una gran cantidad de plumas de Emu al ejército y también a artistas y artesanos para que creen su ropa y sus diseños. Las plumas de Emu también son necesarias para la cría de pinzones. Los Emues comen orugas y saltamontes y almacenan la grasa eficiente así que pueden pasar cierto tiempo sin comer. Los Emues solo se crían desde hace unos 30 años. Bueno, aquí está nuestro cubo de huevos ya lavados con un desinfectante especial. Ahora vamos a ponerlos en estos estantes. Esta incubadora tiene capacidad para 960 huevos y con solo mover el marco los huevos ruedan. Es muy importante que los huevos rueden 180 grados para un desarrollo uniforme. mi bisabuelo fue el primer ministro de ferrocarriles del estado y el abuelo de Charm era de hecho uno de los topógrafos de las vías férreas. Los dos solíamos coger el mismo tren. Yo estaba en el internado. Salíamos de Perth a las 5 de la tarde y llegábamos a Calgary a las 7 de la mañana siguiente. Mucha gente va a trabajar a Perth en ese tren. De las afueras, tal vez, pero no creo que lo hagan desde el otro lado del continente. Sería un viaje de tres días en el Indian Pacific, ¿no? Os presentamos a Brigitte. Cogí el Indian Pacific por primera vez en 1982 y desde entonces lo he hecho 131 veces y cada vez me gusta más. Debo de estar un poco loca pero me encantan los trenes y odio los aviones así que una vez sobrevolábamos Rusia cuando cayeron las mascarillas de oxígeno y se produjo una situación de emergencia. Desde entonces me da mucho miedo volar. En mi caso no es el miedo a volar lo que me hace preferir los viajes en tren. Es el miedo a perderme nuevas experiencias y nueva gente. Vivimos en uno de los mejores países del mundo. Aquí las oportunidades son infinitas. Terminas tu turno entregas todo el papeleo y esto es lo que me hace seguir adelante. Para mí esto es vida. Llevo 37 años trabajando en trenes. Lo llevo en la sangre. Creo que tengo el mejor trabajo del mundo porque puedo jugar con trenes todo el día. Es genial. Mi viaje me ha llevado desde un extremo del continente al otro. De costa a costa a bordo del Indian Pacific. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!